Estamos muy felices porque esta unión mancomunada entre la alcaldía, las EPS, Sura, Salud Total, Nueva EPS y Sanitas y con la participación de Viva1 ayudando en la operación, está dando una posibilidad a la ciudad para poder ensanchar su capacidad instalada, para poder descongestionar las clínicas y para poder brindarle a la población opciones de vida. Estamos dando una posibilidad a que aquel paciente que no pudo encontrar en la clínica una opción de una cama, nosotros le estemos dando esa opción. Aquí estamos abriendo en este momento, el proyecto general es de 150 camas, pero en este momento estamos abriendo 50 camas en la primera fase. La intención es seguir haciendo las aperturas dependiendo de cómo se va movilizando el pie. El trabajo en equipo es lo que queremos realmente, es salvar vidas y ese es nuestro lema. En este momento estamos trabajando arduamente y hoy las cuatro EPS que nos hemos reunido y es básicamente para dar en parte solvencia a la cantidad de camas que tenemos hoy. Nosotros vivimos todos los días esta situación con nuestros pacientes y hoy queremos más que nunca poder cumplirle a la ciudadanía, que en el 100% trataremos de atender a todos los pacientes que sean necesarios. Gracias.